Lo bueno se queda en los años Y se hace más fuerte y me olvida De todo el aire Que andaba presente Tu mirada acompañada De una risa tan dramada En mi sillón Pedí perdón ¿Y por qué digo que no sé si? Yo pienso en ti todavía En un recuerdo, una frase En viejos papeles En nuevas mentiras ¿Y por qué digo que no sé si? Me transformo tu partida Que ya no importa que pase Tú vas por la cera En otra de mi vida Y no me quedo esperando A que cambie mi suerte Prefiero aprender del tal Y ser diferente Y ser diferente Voy limpiando las heridas Te imagino en este día Y en mi sillón Y en mi sillón Pides perdón ¿Y por qué digo que no sé si? Yo pienso en ti todavía En un recuerdo, una frase En viejos patria En viejos papeles En nuevas mentiras ¿Y por qué digo que no sé si? ¿Y por qué digo que no sé si? Y en mi sillón Me trazo en lo duvertirá Que ya no importa que pase Tú vas por la acera en otra avenida En mi silencio yo te hablaba Y contestabas Fuimos tanto que hoy la verdad No seré nada Que por qué digo que no sé si Yo pienso en ti todavía En un recuerdo una frase En viejos padres de las nuevas mentiras Que por qué digo que no sé si Me transformo tu partida Que ya no importa qué pasa Tú vas por la acera en otra avenida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah